Con un acto encabezado por el ministro de Industria, Roberto Avalle, el secretario de Industria, Pablo Di Chiara, los legisladores cordobeses Germán Prato y Graciela Brarda, y la diputada nacional María Eugenia Breso, además de los intendentes de Brickman, Porteña, Sever y La Paquita, quedó inaugurado el Parque Regional Industrial del Noreste Cordobés. El emprendimiento está ubicado a la vera de ruta número 1, a unos 300 metros al sur del cruce de las rutas 1 y 17. Las tres autoridades que tomaron la palabra fueron el intendente de Brickman, Gustavo Tevez, la diputada nacional María Eugenia Breso y el ministro Roberto Avalle, quienes se mostraron muy satisfechos por la concreción de este proyecto, que habla del trabajo mancomunado entre cuatro ciudades de nuestra región. En nombre de los señores intendentes que conformamos el ente promotor del Parque Industrial Regional del Noreste Cordobés, el profesor Carlos Baigorria, de la localidad de Porteña, el señor Rubén Para, de la localidad de La Paquita, el señor Egidio Ferrero, de la localidad de Sever y en el mío propio, le damos la más cálida bienvenida. Y les agradecemos que nos estén acompañando. Y este proyecto, que lleva el trabajo y el acuerdo y el diálogo de cuatro municipios, surge con motivo de una diferencia entre tres de esos cuatro municipios, entre Brickman, Porteña y Sever, que se disputaban las jurisdicciones de esta zona. Entonces, el gobernador Schiaretti, en su anterior mandato, con una solución salomónica, dijo, va a ser de todos y no va a ser de nadie. Lo vamos a declarar una zona industrial, con jurisdicción compartida. Y luego de ello se agregó La Paquita, como invitada, y entonces ahí comienza el proyecto del Parque Industrial Regional. Y hoy es una realidad este proyecto, que, como decía, demandó mucho trabajo, porque al trabajo que tenemos los municipios usualmente, le agregamos este trabajo adicional que es poner en marcha, organizar el Parque Industrial. Demandó muchas reuniones, mucho diálogo, muchas idas y venidas, pero siempre con el compromiso de los municipios y del gobierno provincial para que esto finalmente se concrete. Porque fue gestado con la visión del contador Schiaretti. Fue puesto en marcha con los aportes dinerarios que se hicieron durante la gestión del doctor de la Sota. La provincia aportó 1.250.000 pesos para comprar las dos hectáreas, aportó luego 250.000 más adicional para terminar de pagarlas, y luego 300.000 para infraestructura. Y eso es invalorable. Esta obra permite que las empresas comercialicen sus productos a la región, al país e incluso al Mercosur. Esta obra permite que las empresas tengan un emprendimiento que marcará un antes y un después en el desarrollo económico de todos los habitantes de esta región, brindando trabajo incentivo también al sector de construcción y de infraestructura productiva, asegurando una respuesta colectiva desde lo regional hacia lo global. Los esfuerzos mancomunados siempre generan alcanzar los objetivos propuestos y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan estas comunidades. Estas que pusieron todo desde sí para el engrandecimiento de toda una provincia y una nación. Parque Industrial Regional, que es único en la provincia de Córdoba, pero para satisfacción de ustedes, es único en el país. Creo que es un modelo a exportar. Vale la pena hacerlo trascender porque no es común. Y yo creo que cuando hay objetivos superadores, se demuestra claramente que la mejor intención se plasma en las mejores obras. Y no tengo ninguna duda que en no muchos años más esto va a quedar chico. Porque las capacidades productivas que hay en estas cuatro localidades, en esta región de la provincia de Córdoba, son verdaderamente extraordinarias. Antes de hacer el corte formal de la cinta de inauguración, el ministro Avalle reconoció a las cinco primeras empresas que apostaron por el parque. Paganini Comba Hermanos y Compañía, Empresa Sucesión de Morzone Nelson, Emanuel David y Carlos Reusana, Bloquera Williner y FNG Metalúrgica.